No lo hagáis nunca por nuestro bien, no lo vais a hacer. Albertito, cariño, yo no sé si eres tonto o solo sordo, pero creo haberte dicho que leyeses algún reto para mí. Ya, 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 este no leo una mierda. Si tiene, vamos a ver, tiene una sección del foro y le dos mensajes por programa que seguramente se inventa. Tienes una sección lamentable, Alberto, que lo sepas, ya está. Si le has pedido a la gente retos, ten huevos y sácalos. Sácalos, retos. No, vale, no, vale. ¿Tú lo has querido? No, yo no, es tu sección. Ya está. Que Ángel y Pati se den un pico, el que ya sobra, coño. Ala. Así que nada. Ya está bien, hombre. No hay reto. Ahí, ahí os dejo el reto, ahí os lo dejo. No defraudéis al público. A ver cómo resolvéis años de tensión sexual. Es un gilipollas. ¿A quién le va a interesar esa chorrada? En fin. ¿Habrá que resolver esto de alguna manera? No. 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 Gracias por ver el video.